Esta costa es divina y hoy son tres bajadas que le dan a esta plaza tan extensa, a este bañado tan extenso, un nivel de accesibilidad a la costa distinto. Cuando comenzamos, estos accesos de madera prácticamente que no existían, hoy tenemos más de 70 en toda la costa, estamos buscando ahora que en la mayor parte de ellos, donde la topografía lo permite, podamos generar accesos que sean universales, accesibilidad universal, o sea que pueda acceder todo el mundo. Pero son más de 70, es una inversión muy grande que hace la Intendencia para cuidar el ecosistema costero, para cuidar las dunas, para cuidar esta zona de barrancos y también para facilitar el acceso a vecinas y vecinos a la playa. Los vecinos participan en lo que tiene que ver el aporte de qué bajada necesitan en el barrio, por qué, cómo, y después Gestión Ambiental ejecuta con el Dinama. Junto con el municipio, con el gobierno de Canelones, a través de Gestión Ambiental, y este es un pedido que surgió desde la Liga de Fomento, y que a nosotros nos llega desde los vecinos un reclamo desde hace mucho tiempo que nos han hecho llegar. ¿Sabes por qué es más importante? Por los adultos mayores. ¿Por qué? Porque necesitamos este tipo de cosas. Los vecinos también tienen claro que esto apunta también a preservar lo que hay, ¿no?, de ecosistema, salvar las dunas. Muy agradecidos estamos, la verdad que contentos. Este verano va a ser muy disfrutable. Estas bajadas que tienen un diseño que también en plena invierno, primavera, podés decir, bueno, salgo a caminar, así tenés que bajar a la arena, y te permite decir, bueno, tengo un lugar también de esparcimiento. Pero te digo sinceramente que gracias a esto, hoy tenemos un San Luis con pasarelas, con pasadas hermosas y muy bien hechas. Entonces tenemos que disfrutar de todo esto. Hubieron niños y niñas de la zona que con nuestro guardaparque estuvieron recibiendo una charla sobre la importancia del ecosistema costero y la importancia de estos accesos. Se realizan este tipo de construcciones para que las personas puedan acceder a la playa, bajar o subir sin tener que impactar sobre la vegetación que ya está en las dunas. ¿Se entiende?